Esta historia comienza con un maguey, esta planta suculenta de origen mexicano que ustedes conocen bien y además de la que se obtienen infinidad de productos conocidos en el mundo entero. Pero hay uno, del que se habla muy poquito, es la miel de maguey, dulcita y muy buena para la salud. Ro, mucho gusto, gracias por recibirnos. Tú desde chiquitito, corriendo por los magueyes, ¿cómo la planta les va hablando a ustedes para decirles, sí, ya estoy lista? Sí, se comienza a tener una planta pequeña con todas sus pencas cerradas y con el tiempo se van abriendo sus pencas. Las del exterior están abiertas completamente, pero las del centro están como abrazando el centro del maguey. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer pues es de que ya cuando encontramos la puerta del maguey, es lo que nosotros hacemos es buscar el centro. El centro, ¿qué es? La cabeza, se hace un hoyo. Lo que nosotros hacemos es conseguir hierba pues, lo que necesitamos nosotros es de que se concentre el calor. Entre más calor haga, se va haciendo el jugo. Listo, ahí va, el corazón del maguey, el mismísimo corazón. Dicen que dependiendo del número de pencas, así será la extracción de aguamiel. Así que Ro, yo creo que por este número va a ser un maguey bien productivo. Así es. Bueno, las propiedades del aguamiel son que es una bebida muy refrescante, además de ser diurético y aparte es muy saludable. Y baja uno de peso también, ¿es cierto? Así es. Entonces vamos a servirnos pero dos vasos. Claro. El aguamiel que extrajo Ro, aquí está, se trae a la cocina de la señora María y aquí ocurre la transformación. Perdón, ¿qué sucede? Se coloca esto en el fuego y ahora? Tiene que hervir y conforme vaya bajando, se le va bajando la temperatura para que no se nos quemen y se nos haga muy espeso. Gracias Ro por esta bonita experiencia. A ustedes muchas gracias por venir y ojalá que la gente aprenda a valorar los beneficios de la miel de maguey. Muy importante, yo la voy a probar así solita como aconsejó la señora María y nos despedimos. Hasta pronto. ¡Gracias!